¡Suscríbete al canal! También hoy se presentó un nuevo videojuego llamado AAA Lucha Libre, Héroes del Ring, totalmente creado por latinoamericanos. Y un evento inscrito también en el Tijuana Innovadora tuvo lugar en el recinto alterno del Museo Interactivo del Trompo. Se trata del Bajabot 2010, una lucha de robots en la que participaron 16 equipos de estudiantes de planteles locales como la Ibero y la UABC. El fin es impulsar las carreras de electrónica y mecatrónica. También hoy dictó una conferencia en Tijuana el astronauta californiano de ascendencia mexicana, José Hernández. Buenos trabajos de tecnología avanzada, donde se puede diversificar la economía mexicana y no nomás depender de recursos naturales, sino tener otras cosas que México pueda aportar al resto del mundo. El astronauta mexicano firmó autógrafos y convivió con estudiantes de varios planteles.